Vamos a las golondrinas, a las golondrinas para despedir este álbum, este CD, gracias a toda esa gente que nos ha apoyado siempre, a todos los países que ha escuchado de Quinto Sol, un saludo, y a todos mis paisanos, les quiero dedicar esta especialmente, porque sé que mucha gente ha emigrado de nuestro país tan bello, por la situación económica, o quizás por toda la violencia, sé cómo se sienten, porque yo soy de ahí, yo también lo añoro, lo extraño mucho, México, México eterno, México en mi alma. México es mi cuna, como extraño a México, México es mi tierra, México, mi México. Mi piel morena, quinto sol en la escena, México es historia, su cultura plena, México en el alma, necesita calma, México eres tú, no le de la espalda, México es azteca, maya, zapoteca, México es canción, sigue la tradición, México te adoro, un pueblo de oro, México es mi cuna, patria, solo hay una, México es orgullo, compa, como el tuyo, México con fe, eso yo lo sé, México es el México de hoy, el que sangre llora, México de ayer, que mi jefa llora, México descalzo, nunca se detiene, México de pie, aunque algo lo hiere, México la madre de los mexicanos, México recuerda a todos sus paisanos. México es mi cuna, como extraño a México, México es mi tierra, México, mi México. México es el águila, que vuela contra el viento, buscando la serpiente, que indica los cimientos, con sentimiento a mi patria, yo recuerdo, quiero visitar la tumba de mi abuelo, si afuera yo muero, que me traigan a mi suelo, como México no hay dos, que dicho tan certero. Primero la cuna, patria, solo hay una, esa gran nación, que nació en la laguna, México es mi tierra, mi ilusión, mi sueño, es el tesoro de Cuauhtémoc, el pueblo es el dueño, México el niño, que es el rey de su bandera, con orgullo grita, yo muero por mi tierra. México de frente, contra la corriente, inmensa la cultura, sencilla su gente, canciones de chente, orejos de Alfredo, extraño a mi patria, como lo añoro. México es mi cuna, como extraño a México, México es mi tierra, México, mi México. México mi infancia, de mi abuelo su enseñanza, sé que se sufre, no pierdo la esperanza, México pirámide, sol calendario, México ya quiere el cambio necesario, México es zapata y su revolución, hacia la historia se le cambió el guion, México lo sueño, águila su sello, con todo su arte, de veras que es bello. México es folclor, lleno de color Aquí no se respeta a ningún traidor México es indígena, desde siempre Y todos sus celos fueron hombres valientes Con la misma garra enfrentamos lo presente Que mi tierra vuelva como era diferente México es no palma, es frijol, está mal México pa'l mundo, ahí no hay otro igual México es mi cuna, como extraño México México es mi tierra, México mi México Ese es México, sé que sangra ahorita Pero también sé que tiene aguante Ánimo México, ánimo Es la hora de revolver el poder Es la hora de revolver el poder Es la vida, es la vida de la república Es la hora del poder de los ciudadanos Es la hora de la democracia en México Es la hora, es la hora de hacer De la buena aplicación de la justicia El gran instrumento para combatir el castigazo Para combatir los perros de poder Y el abandono de nuestras comunidades Es la hora de cerrarle el paso Al influyentismo, a la corrupción Y a la inmunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.